Lagarto, estamos en la calle Punta del Sauce, en Barrio Talleres, y de tanto andar en la calle, con el móvil del show, encontramos historias como esta. A ver. Nos llamó muchísimo la atención este mural, que está escrito en grafiti, acá se los voy a leer, dice, por favor, devuélvanme las dos perritas negras que me llevaron el día, domingo, 10 de septiembre, 20, 23, de acá enfrente. Tenemos muchos años juntos y estoy seguro de que me extrañan tanto como yo a ellas. Ya están muy viejitas y no quisiera que ninguna muera sin volver a verme. Siempre las voy a estar esperando. Y este dato me parece muy amable, muy gentil, no están buscando culpables, incluso hasta creen que puede ser alguien que vio a las dos perritas, que ya se las vamos a mostrar, y se las llevó para creer que podían estar mejor. Por favor, si las dejan debajo de la flecha, ¿esta es la flecha? Ellas van a volver conmigo. Posdata. Voy a seguir teniendo fe en la humanidad, gracias. Lo firmó el papá de la familia Tulian, pero lo puede haber hecho cualquiera de los integrantes de los Tulianes. Es más, el papá ha pedido permiso, trabaja en un taller mecánico de camiones, acá al frente del mercado de abasto. Y mirá, no son tiempo, anda pidiendo permiso en el laburo, y él ha pedido permiso para poder estar nosotros con la nota. Bueno, ¿son parecidas a él? Claro, esta es la pareja de él de hace 12 años, que él tiene 13 y ella tiene 12, la parejita de él. Sí, y el otro es un poquito más chiquito, pero sí hemos estado siempre juntos los tres. Ya no sé qué más hacer, yo la verdad quiero que vuelva mi perra, yo necesito que me la devuelvan. Acá le extrañamos mucho todo, es de la familia. Ya no sé qué más hacer, no sé qué más. Pone nervioso un poco la cámara también, ¿no? Pero yo quería que mi perra volviera a mí nomás, de corazón lo pido nomás. El lagarto es muy parecida al macho, que obviamente también las extraña. O sea, Flor, ustedes con tu hermana, todos, y tu hermano, y tu papá han hecho todas las redes, han mandado a todos lados. Sí, compartimos fotos, salimos a pegar fotos afuera también, en las redes. Y bueno, yo fui el 12 el otro día, llegamos a un cartel y, bueno, no pasaron. Y mi mamá me dijo que lo hubiese de escribirte a vos, y bueno, espero poder encontrarle de nuevo. Realmente las necesitamos, las perras, hacen falta. Y ella debe estar sufriendo, porque muchos años, muchas costumbres con nosotros, muchas cosas vividas con los perros son... No sé si todo el mundo es igual, pero nosotros es un integrante más de la familia, el animal, y nos hace falta que vuelva. Así que, por favor, devuelvanme las perras. Por favor, devuelvanme las perras. Bueno, son perras que nos contaban, para que se ubiquen, estamos. Porque es muy importante esto, porque por ahí hay gente que pasa por acá, en una calle que no se la tiene muy en cuenta. Acá a la vuelta, donde está mostrando Marcelo Carretero, está el Deportivo, el Club Deportivo. Está el ingreso a los talleres de Forja, y justamente todo ese bloque de manzana ocupa el gran predio de Forja, donde está el Forja de los espectáculos. Ese mural que ustedes están viendo ahora, está a 50 metros del Walmart, del Chango Más, no sé cómo se llama ahora, el super que está acá al frente de Forja. Entonces, mucha gente por ahí pasa por esta calle, pasan varias líneas de colectivo, y probablemente alguien las vio, y son perritas con sus años, dóciles. Son dóciles, son dóciles, dicen mucho los chicos, siempre las cuidamos nosotros, pero un pequeño descuido, ¿viste? Un pequeño descuido, tantos años conmigo, no las descuidé nunca, nunca se me fueron, nunca. Fue un pequeño descuido, alguien una vez pensó que estaban tiraditas las perras, porque no tienen coballar, y como son muy dóciles, se las han llevado, pensando que iban a estar mejor, como decís vos, pero no van a estar mejor que conmigo. Ese día, domingo, por las dudas, había una feria, acá a la vuelta estaba la feria, y había una feria de las Malvinas. La feria de las Malvinas, y estaba el evento de... Sí, la metalúrgica en el deportivo. Había mucho movimiento, mucha gente, en una de esas pensamos, alguien pasó... Pensamos que estaban solas, que se las llevaron. Sí, se las llevaron. Bueno, así que, se llaman Mona, una la más viejita, y Perrito Nuevo, el otro, el más chiquito. Perrito Nuevo y la Mona, son las dos hembritas. Bueno, por ahí, si alguien nos está viendo, y tiene a un vecino, alguien que está en su casa, un perro parecido a ellos, les dice el nombre, Nuevo, es una hembra, pensamos Nuevo, porque fue así. El Perrito Nuevo fue el último que vino, y nosotros somos originales con el nombre. Tengo uno que la ves, Perrito Blanco, Perrito Negro, y son así, van así los perros. Y la otra, Mona. Y la Mona, la Mona, es la pareja de él. Tiene Perrito Blanco, por las dudas. Claro, en la foto tienen mucho pelo, pero ahora le habíamos cortado el pelo, así que están más, así como, más menudita, más... Claro, menudita, menos pelo, pero responden el nombre de Mona, uno le dice Mona, y Nuevo, y va a... Y responden. Están desesperados los Tulián. Realmente, realmente, sí. El otro día, Lagarto, encontramos un pavo en Villa Libertad, un pavo real. Sí, ¿cómo nos van a encontrar un pavo? No van a avisar. Bueno. En la dirección, estamos ahí, en esta calle, Punta de Sauce, y si no, algún número de comunicación, comuníquense con la producción, cualquier novedad, y... Acá está el Zócalo, ya lo ponen en contacto con los... Aquí está el teléfono, aquí está puesto el teléfono para que la gente que lo ha visto, al mono y a la última, como era, la nueva, se pongan en contacto. Bueno, una historia hermosa, ¿no? Bueno, gracias Freddy, gracias, hasta luego. Estas son historias curiosas que después se vuelven a contar, se vuelven a contar. Mirá lo que pasó la otra semana, qué lindas historias. Bueno, ojalá que aparezcan los dos, ¿no? Sí, sí. Bueno.